Hola a todos, mi nombre es Ana Carela y soy la sobrina del dibujante Guillermo Mordillo. En nombre de mi familia quería decirles que estoy muy feliz de presentarles esta nueva muestra virtual con la obra de mi tío, organizada por la gente del pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, que se titula Mordillo en La Plata. Esta muestra forma parte de los festejos por un nuevo aniversario de esta ciudad tan emblemática y cultural. Quiero agradecer muchísimo a la gente del pasaje Dardo Rocha y al Museo de la Ilustración Gráfica por haber armado esta muestra virtual, que también ha estado por Buenos Aires, por Rosario, por Colombia y ha sido vista en muchas ciudades del mundo. En esta muestra ustedes pueden encontrar dibujos, videos, como así también anécdotas y pensamientos del mismísimo Mordillo. Espero que la disfruten mucho y que, bueno, gracias a todos los que hacen posible que Mordillo siga entre nosotros siempre. Gracias. Que la disfruten.